No has cambiado nada, hijo. ¿Por qué lo dices? Porque desde niño siempre te gustó venir a esta laguna a nadar. Y justo en este momento que te estaba yo viendo me remonté a aquellos años y me pareció ver a mi pequeño otra vez. Ojalá y siguiera siendo el mismo. Demasiados problemas con la hacienda, ¿verdad? No, ni tantos. Las cosas van mejorando poco a poco. Ahí tienes el asunto del ganado. Hoy mismo compramos unas vacas. Pocas, pero algo es algo, ¿no? Cierto. Roma no se hizo en un día. Hay algo que quiero consultarte, papá. Dime. ¿Cómo ves si vendemos la casa de México y aprovechamos ese dinero y lo invertimos aquí en la hacienda? No, no, no creo que sea buena idea, hijo. Mira, esa casa es el único patrimonio que le voy a dejar a tu madre. Y no quisiera que se sintiera desprotegida cuando... cuando yo falte. Ahora que la única solución es que ella misma decida venderla. Pero sabemos que eso nunca va a suceder. Es cierto. Mamá nunca va a apoyar los proyectos que yo tenga aquí. A decir verdad, nunca me ha apoyado en lo que realmente me interesa. Ya sé por qué lo dices, hijo. Pero mira, en este caso sus razones son muy válidas. ¿A qué te refieres? Ella cree que todo este asunto de levantar la hacienda... Puede resultar una aventura muy peligrosa, hijo. Y tal vez tenga razón. No, 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 no. José María, mi ropa no está. ¿Cómo que no está? No, no está, solo está la tuya. Alguien se la llevó. ¿Y ahora cómo me voy a regresar a la casa? ¿Cómo? No te rías. Ya me gustaría que estuvieras en mi lugar. Para que veas que soy solidario te voy a prestar mi playera. Así yo también me voy a medio vestir. Ay, pero ¿quién se la pudo haber llevado? ¿Y para qué? A lo mejor fue algún admirador tuyo que quiso conservar un recuerdo. Ya deja de estarte burlando, ¿eh? Te acompaño a la casa. No vaya a ser que te encuentres algún mirón en el camino. No quiero que te falten al respeto. No, no te preocupes, mamá. Si me acompañas no vas a estar listo para la cena. Como quieras.